¡Fuera, fuerte, 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 fuerte de la banda! Vamos, que no hay caída. A ver. A ver si empezamos con esto, Lucas. Tampá que le gusta, a ver. ¿Arrancamos? Y ahora sí, para todos los poncheros del carácter. Eso dice. Y para la derecha, por parte, así que. Y para el lugar de... Voy a seguir, de vivir, de la mano lloré. Y de que se volví, y vuelve a no lloré. ¡Uno, dos, tres, va! Voy feliz, feliz, de la mano lloré. Y de que se volví, pero no lloré. Voy feliz, feliz, de la mano lloré. Y de que se volví, pero no lloré. y de que se volví, pero no lloré. Y de que se volví, pero no lloré. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Golcha! ¡Golcha! ¡Golcha!